Aislado, ¿viste? Eso era lo que me gustaba a mí, estar yo. Vos como presentable. Claro, sí, sí. Siempre ya viene de la mano con mi personalidad también, ¿viste? Como que siempre estoy... Trato de estar presentable. Y empecé así, me empecé a gustar siempre un peluquero fijo. Siempre. Creo que eso es una costumbre de todos también. ¿Eso es un buen consejo, buscar un peluquero fijo o no? No sé, es un buen consejo porque yo creo que también hay que darle oportunidad a los chicos. Porque es un poco... No sé si vendría a ser injusto, pero sí, no darle oportunidad al barbero que está comenzando, ¿viste? Porque por ahí es un buen barbero, porque me ha pasado a estar en ese lugar. Pero pasa, pasa mucho que por ahí vos decís, bueno, yo tengo mi barbero y me voy, que me atienda ese barbero. Claro, sí, todo. Todo tienen, o sea, es más, nosotros somos varios chicos que trabajamos todos en las peluquerías de Julián y por ahí cada uno ya tiene sus clientes que van así y te deciden esperar a ese cliente, ¿viste? Claro, que ese cliente caiga y atienda ahí, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Sí, cada uno tiene su cliente, ¿viste? Ajá. Sí. ¿Y ahí? Y bueno, había hecho la prueba y bueno, que arranqué con ellos al tiempito que ellos arrancaron. Sí. Empecé ahí a trabajar con ellos como barbero. Sí. Obviamente con la intención de crecer en la profesión porque Julián estaba literalmente en otro... ...nivel de lo que uno cuando recién comienza, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, empecé ahí con esa intención de crecer, de aprender. Sí. Es más, no sabía ni siquiera cómo me iba a ir en la prueba, pero bueno, sabía que algo iba a aprender. Algo ibas a sacar de eso. Claro, sí. Y me fui, bueno, ahí arrancó todo, 2019. ¿Tuviste una prueba o algo para empezar o fuiste y bueno, se dio la oportunidad y entraste? No, no. Se hace pruebas. Se hace pruebas. Sí, hasta el día de hoy. Cada vez que queremos tomar un barbero, se hace pruebas. ¿Siguen tomando barberos? Sí, sí. Sí. Por distintos motivos. Algunos ya como que creen que es su tiempo de abrir su local. Entonces se van y ahí queda cupo, viste, para contratar más barbero. Claro. Porque hay mucha demanda, gracias a Dios. Eso también me estaba dando cuenta la otra vez, que hay mucha demanda del mundo de la barbería, ¿no? Sí, hay muchísimas. Hoy día sí. Y hay mucha, ¿cómo lo ves? ¿Competencia? ¿Lo ves como pibes que también tienen ganas de hacer eso y se le da la oportunidad? Y yo no la llamaría competencia. Para mí está muy bueno porque va creciendo todo, o sea, van todos de la mano. O sea, hay muchísima gente acá. Muchas barberías. Y muchísimos clientes también. O sea, no... Hay un tiempo de acá, un tiempo atrás, donde el hombre por ahí tomó otro rol en eso, ¿no? Sí. En el tema del cuidado, el tema del corte, el tema de la barba, la piel, las cejas. Y cada vez es mal, digamos. Viste que antes era como un tema medio tabú, por así decirlo. Que el hombre decía, bueno, me voy a cortar el pelo y era el peluquero que te cortaba hasta ahí. Sí. Y ahí nomás, solo el cabello. Solo el cabello y listo. Ahora ya se piden de todo, digamos, para mejorar físicamente también. Claro, sí. Y es... Tenemos mucha demanda porque hay clientes que, aunque no lo creas, van una vez a la semana. ¿En serio? Sí. Y para mantener el corte y bueno, y ahí ya piden cejas, perfilado a cejas, perfilado a barba, si tienen. ¿Los hombres se hacen laminados? No. ¿No? ¿Qué es lo que se hacen? Decime. Perdón, ¿qué se hacen? No, como dijo que se hacen las cejas. Ajá. No sé, viste, hoy en día cambió. ¿Qué es el laminado primero? Para los que no sabemos. Las mujeres se hacen laminados, todo lo que es. Yo no me lo hago. Pero sí está muy de moda que los hombres hoy en día se hagan lo que él hace, el mantenimiento de barba. Claro, sí, sí. Me gustaría que nos comentes un boquitito. ¿Cómo son los mantenimientos? ¿Cuáles son los shampoones? ¿Los shampoos que se compran ahí? Nosotros en lo que es ahí el local, contamos con productos así, para el cuidado de los clientes. Sí. Que tiene la marca del local. Ajá. Contamos con una pomada que es para peinados. Sí. Gel. Sí. Aceite para barba, que lo que le da es un brillo y un aroma, como a la barba, para mantenerlo. Sí. Y hay uno que se sumó ahora, que está muy de moda, por así decirlo, en lo que es el mundo de la barrería. Sí. Que se llama polvo texturista.